Como cada semana, o en este caso casi diario, en lo que alcanzamos el tope del anime, luego del estreno de los capítulos anteriores de The My Hero Academia, vamos por las curiosidades de estos siguientes capítulos, los cuales tienen momentos bastante divertidos e interesantes, que pudiste o no haber notado. Así que bueno, sin más, comencemos. Los robots llevan a Midori ya a la enfermería, en verdad sería mejor llevarlo en una ambulancia. El campo de enfrentamiento está un tanto lejos, no me podrás ganar nunca, pues le ganó. Así es, Katsuki no tiene oportunidad contra Midori ya, es como un cerillo contra una aplanadora. Es cierto, Katsuki actuó de manera personal, y hasta los villanos hacen equipo. Parece que Midori ya tiene un mollón sobre el guante, pero la realidad es que el guante está roto. Lida fue mejor en el encuentro, el único que no actuó a lo tonto, vaya que esté emocionado. Ella dijo las cosas mucho mejor que el maestro, es como un amigo que tenía en la preparatoria. ¿Qué pasó en ese cuerpo? Muy deforme, solo por unas líneas. Las urnas eran más pequeñas y estas no estaban tan anchas. Y siguiendo con los combates, en verdad la mujer invisible estaba desnuda. No sé por qué pueden hacer esto, pero es asqueroso. Además tiene seis brazos. Pudo recrear cualquier parte de su cuerpo, mitad frío y mitad calor. Es como tener dos poderes en uno. Algo así como los poderes de Pyro y Iceman de los X-Men. Básicamente es algo así. No es algo letal, pero lo usa de maravilla. Se podría decir que ganó con un solo movimiento, aunque en realidad nunca hizo nada contra los oponentes. Además, como controla su poder de esa manera, puede congelar un edificio y no afectar al de al lado. Puede lanzar tiras de papel. Sería mucho mejor trabajando en la máquina de tickets de Aloxo. Esto parece ser un Batman, con poderes y grandes brazos. ¿Qué estaba viendo el pequeñín? No lo culpo. ¿Por qué tiene el escote tan abierto? Que todas las superhéroes de este anime son tan... Bueno, ya saben. Cuando escuché el refrán de... Las paredes oyen, no pensé que ella se tomara tan literal todo. Su poder es escuchar a través de cualquier cosa a la que se conecte. Esto se me hace mucha coincidencia. Cabello naranja. Una curiosa sombra de forma de rayo y electricidad en una mano. ¿Es un Raichu acaso? Esta otra tiene una habilidad un poco peculiar. Es como si fueran un caracol, pero más rápido. ¿Y con baba de ácido? En verdad que es ácido. Si no creen, pregúntenle a esa capa. Porque todos creen que la clase con el maestro vagabundo no fue buena. Y se ve la diferencia entre el héroe y el humano. Se supone que la mano izquierda de Midoriya estaba quemada. Ahora parece estar bien. La forma real del anime es solo conocida por pocas personas. Entre ella, Midoriya, la enfermera y otros maestros. ¿Y Saitama? No en realidad. La verdad es que son los otros espectadores de la prueba de ingreso. Quizá no sea necesario All Might, pero en realidad hace más falta de lo que parece. No es un héroe, es un símbolo. Alguien debe existir para inspirar a los demás y luchar por mejorar el mundo. Si descubren que está muy demacrado, podrían dejar de creer que es el héroe símbolo de la paz. Me sigo preguntando si este es hombre o mujer. La enfermera no pudo curar las heridas de Midoriya. La razón es que no tenía fuerzas para soportarlo. El pasillo está vacío. Hasta el pilar desapareció, incluidos los monumentos de héroes. Los pilares se muestran más separados que antes. Una historia sacada de un cómic. Hay héroes reales, no sé lo que sea fantasía en ese mundo. Pero qué... Pero qué cojones. Decirle a su rival de toda la vida que no podrá vencerlo es algo normal que se enoje. Aunque él también se dice que es el más grande héroe, así que tiene el valor supongo. El arma cambia con respecto al anime. Después de eso no hay cambios significativos. Y por último, este episodio cubre el capítulo 11 en su totalidad. Y bueno, estas fueron todas las curiosidades que pudimos ver en este capítulo. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con todos tus amigos que disfrutan de esta excelente serie. Y si no estás suscrito y no quieres perderte ningún nuevo video de curiosidades de diferentes series, así como noticias y variedad más, no olvides suscribirte. Y nada, un cálido abrazo frío de Zuko y hasta la siguiente. Los quiero. Chao. Chao.